hola hermanos de la tora este es un vídeo de los gigantes después de la inundación del arco de noé y demuestran que bajo las escrituras que existió un hombre que se llama un gigante o que fue más alto todavía que el gol haya eso lo vamos a ver por las escrituras hay muchos vídeos falsos fraudulentas engañadores que muchas personas hacen por en youtube de que los gigantes que se refieren a sus estructuras en la biblia son gigantes enormes como tamaños de edificios o que estos gigantes se metieron con las mujeres escrito está mujeres que miraron atractivas y por eso que suena semilla que no es de dios es mentiras igual que otros vídeos que han puesto de ángeles pero este es de los gigantes vamos a ver atrás de las escrituras que después del diluvio en las escrituras enseñan que existió gigantes sabíamos muy bien que el que entró en el arca fue noé sus tres hijos la esposa de noé y las tres esposas de los tres hijos de noé ahora la pregunta es si ya sabemos cómo está escrito en génesis 9 18 los hijos de noé que salieron del arca fueron sam sam pam pam y chafet y cam es el padre de canán escrito está que no más salieron 4 hombres pero de los 4 hombres tres hijos eran de noé y hay escrituras que después de la inundación, después del diluvio existieron gigantes y otra vez la pregunta es si existieron gigantes ¿de quién salieron? de los tres hijos de Noé bueno les voy a decir de una vez de los gigantes Goliath y Go como se muestra bajo las escrituras que salieron, que estaban aquí después del diluvio vinieron de uno de los hijos de Noé que se llama Cam de los tres hijos de Noé salieron de Cam y eso lo vamos a ver bajo las escrituras pero de nuevo no son hombres gigantes extremadamente como tamaño de edificios nada de eso solo más de una estatura un poco más grande que la estatura normal seguimos y lo comprobamos con las santas escrituras otra vez para que miren que después que salieron del arca está escrito en Génesis 9.19 estos son los tres hijos de Noé y de ellos fue lleno llena toda la tierra si ya están viendo que no pude ver más gigantes saliendo de otros personajes sino de solamente no más de uno de ellos tres ok seguimos primero vamos a hablar de Goliath y Og de quien salieron que ya sabemos que es de Cam pero comprobarlo por las escrituras y luego después hablamos de su estatura comprobándonos por las escrituras si se fijan bien hay una pantalla en Génesis 9 versículo 18 leí así y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem Cam y Chafet y Cam es el padre de Canan si se fijan bien ahí los tengo coloreados el amarillo y en verde eso es para dar yo referencia de quien me estoy refiriendo el amarillo es de Goliath y el verde es para Og ok ya vimos que tres hijos salieron ahí de la arca de Noé ok fíjense muy bien en Génesis 10 versículo 6 dice los hijos de Cam son Cush Mishraim y Put y Canan ¿verdad? fíjense en Génesis 10 versículo 13 al 14 y Mishraim engendró a Ludin y Anamín y a Lejabín y a Napturín y a Patrusín y a Calzluín de donde salieron los Felisteos y a Capturín ahora presten muy bien atención en Génesis 10 versículo 13 y 14 dice que Mishraim tuvo un hijo de Castliúm de ahí de Casluín salieron los Filisteos ¿verdad? cuando nos vamos a primero Samuel 17 versículo 8 aquí vamos en referencia de Golaya y dice así y parose Golaya y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles ¿para qué salís a dar batalla? no soy yo el Filisteo y vosotros los siervos de Saúl escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí bueno en primera de Samuel 17 versículo 8 Golaya está dando referencia que él es un Filisteo ¿verdad? igual mismo que primera de Samuel 17 versículo 23 y estando él hablando con ellos es aquí aquel varón que se ponía en medio de los campos que se llamaba Golaya el Filisteo de Gath salió de los escuadrones de los Filisteos y habló más habló las mismas palabras las cuales oyó David en primera Samuel 17 y 8 y 17 23 Golaya está diciendo que él es un Filisteo y sabemos muy bien que Golaya es el que pegó con David y es uno que se reconoce como gigante siendo Filisteo si se fijan en Génesis 10 versículo 13 14 dice que Misraim es el que engendró a Calzluín de donde salieron los Filisteos y si se fijan en Génesis 16 Cam fue el que engendró Misraim y si nos vamos a Génesis 9 18 arriba dice bien claro que Noé engendró a Cam en otras palabras en Génesis 9 18 Noé engendró a Cam Génesis 16 y Cam engendró a Misraim Génesis 10 13 14 y Misraim engendró a Casluín de donde salieron los Filisteos y primera Samuel 17 8 y Goliath donde dice que no soy yo el Filisteo y primera Samuel 17 23 que el Filisteo dando ahí que dice se llamaba Goliath de Gath ya sabemos que ahí muestra que Goliath vino de Cam ok ese es Goliath ahora vamos con Og el otro gigante el que está mucho más alto que Goliath ok leí así en Génesis 10 versículo 15 16 dice así y Canaan engendró a Sidón su promogénico y a Heth y al Jebuseo y al Amoreo y al Gergeseo continuamos de Eranomeo 4 47 y poseyeron su tierra y a la tierra de Og rey de Bazán dos reyes de los Amoreos que estaban de esta parte del Jordán a nacimiento del sol miramos miramos bien claro que en Deuteronomeo 4 47 Og es rey de Bazán reyes de los Amoreos Og es un Amoreo y si se fijan bien en Génesis 10 15 y 16 dice Canaan engendró al Amoreo de ahí se leen los Amoreos y Og es un Amoreo y Og fue engendrado por Canaan está escrito ahí en 10 Génesis 10 versículo 15 16 bueno sabemos muy bien que Génesis 10 15 y 16 dice que Canaan engendró los Amoreos y los Amoreos es el rey Og si se fijan bien en Génesis 9 y 18 la primera escritura arriba dice y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem Cam Chafé y Cam es el padre de Canaan Cam viene siendo el padre de Canaan y si se fijan en Génesis 10 15 16 y Canaan engendró el Amoreo de Romeo 4 47 y Og el rey de Bazán un Amoreo en otras palabras en Génesis 9 y 18 Cam engendró a Canaan y Génesis 10 15 16 y Canaan engendró a los Amoreos y de Romeo 4 47 y Og rey de Bazán es un Amoreo ese es Og ya vimos ya comprobamos por las santas escrituras que Og y Golayah vinieron de Cam uno de los tres hijos de Noé Noé tuvo José Cam y Japheth y Golayah y Og salieron de Cam que Noé engendró a Cam son los gigantes vienen del hijo de Noé llamado Cam interesante hermanos de la Torah ahora vamos a ver la altura de Golayah en 1 Samuel 17 4 dice salió entonces un varón del campo de los filisteos que se puso entre los dos campos el cual se llamaba Golayah de Gaf y tenía de altura seis codos y un palmo que desafortunadamente no tengo concordancia ahorita en mí conmigo en español pero voy a poner concordancia de inglés vamos a sacar las alturas de seis codos y un palmo ok ahí como vemos la concordancia en inglés ahí dice en el medio un cubit un cubit es aproximadamente dice hay roughly 18 pulgadas en la escritura 1 Samuel 17 4 y son seis codos y en el medio un cubit es un codo y la mano derecha en la flecha azul dice que un codo viene siendo aproximadamente 18 pulgadas entonces tenemos que ver cuántos pulgadas hay en seis codos en forma de pies cuando multiplicamos 18 por seis sacamos 108 pulgadas y 108 pulgadas dividido por 12 que viene siendo pulgadas porque 12 pulgadas es un pie sacamos nueve en este caso viene siendo nueve pies hasta ahorita sabemos que Golaya tiene mide nueve pies bajo las escrituras son seis codos pero todavía falta el palmo falta determinar el palmo porque esa es parte de su estatura vamos a determinar cuál es su estatura final cuando agregamos el palmo ahora aquí en concordancia un palmo en inglés es un span y un span o un palmo si se fijan la flecha azul a la mano derecha dice que es un half cubit que viene siendo la mitad de un codo so un palmo o span es la mitad de un codo sabemos muy bien que un codo mide 18 pulgadas y la mitad de 18 pulgadas vienen siendo 9 pulgadas entonces en este caso sabemos muy bien entonces que seis codos son nueve pies y un span es la mitad de un codo que son nueve pulgadas porque un codo son 18 pulgadas la estatura de Golaya es seis codos que son nueve pies y un palmo que son nueve pulgadas que es la mitad de un codo la estatura entonces final es nueve pies y nueve pulgadas prácticamente tres pulgadas menos que diez pies viene siendo nueve pies y nueve pulgadas la estatura de Golaya ok ahora vamos a ver la estatura de oh leemos en turomeo tres versículo once porque solo hoy rey de bazán había quedado de los gigantes que quedaron he aquí su cama una cama de hierro no está en rabat de los hijos de amón la longitud de ella de nueve de nueve codos el codo de un hombre lo que están diciendo entonces es que oh rey de bazán era uno de los que quedaban era prácticamente el último de los que quedaban de los gigantes y encontraron su cama y su cama era hecho de hierro pero tenía una longitud de nueve codos eso era lo largo que estaba la cama de oh y la anchura era de cuatro codos se dan cuenta que ahí no menciona ningún span o ningún palmo es nomás nueve codos vamos a sacar la figura cuánto es nueve codos a través la concordancia ok sabemos muy bien que un codo es aproximadamente 18 pulgadas ahora vamos a multiplicar nueve codos por 18 pulgadas y el resultado es 162 pulgadas y 162 pulgadas dividido por 12 pulgadas porque 12 pulgadas es un pie sacamos 13 punto 5 13 pies y 5 pulgadas la estatura de oh nueve codos lo que medía su cama medía medía mide 13 punto 5 pies de altura esa es la altura de og sabemos muy bien entonces en este momento que og estaba más grande que golaia y og fue destruido por moisés y su ejército bueno hermanos de la tora ya vimos que og y golaia vienen de uno de los tres hijos de noe que es de cam cam fue el que trajo el linaje de personajes altos y esos son los que las escrituras los nombran a ellos gigantes ya vieron lo más gigante que tenemos por escritura fue og de 13.5 pies 13 pies de 5 pulgadas vieron por las escrituras por ustedes mismos no es como las personas ponen que son monstruosos gigantes tamaños de edificios y todo eso no es así eso ya fue descreditado aquí están las santas escrituras para comprobar las alturas de og de golaia y de que vinieron de uno de los hijos de noé siendo cam y fueron og destruido por moisés hermanos de a todos espero que hayan aprendido algo de esto que elohim shaddai los barruc en el nombre de yeshua de nazaret aleluya y amén los que no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.